Increíble historia del comienzo y el fin del mayor buque de guerra alemán y de la potencia aérea que cambió el curso de la guerra. ¡Viva la batalla! Analice las estrategias. ¡Reviva la caza del Bismarck! Haces de combate, cazando el Bismarck. Madrugada del 24 de mayo de 1941, dos letales buques de guerra alemanes navegan las gélidas aguas del Atlántico Norte. A la cabeza de la formación Valcrucero, Prinz Eugen. Detrás de este se mueve una fortaleza de armas y acero, el acorazado Bismarck. Bismarck, el mayor buque de guerra activo, lleva a cabo su primer viaje. Una misión ultra secreta de nombre código Ejercicio RIM. El plan alemán es penetrar el océano Atlántico, sin ser detectado, y atacar los convoyes aliados. Los convoyes son un elemento clave porque permiten la supervivencia de los británicos. Sin ellos, Inglaterra perdería la guerra. Si un buque como el Bismarck se topaba con un convoy, ninguno de los barcos iba a soportar su arremetida. Erbs Lindemann es el capitán de este gran acorazado. Pero dada la importancia de la misión, es el almirante Gunther Lugens, un veterano de guerra, quien comanda la operación. Heinrich Kunt es un maquinista de 24 años. Los submarinos del Bismarck ansiábamos entrar en acción. Sabíamos que el Bismarck era el barco más poderoso de todos. Pero también sabíamos que los británicos nos superaban en hombres. Nos preguntábamos qué iba a pasar. Los alemanes ignoraban que a 48 kilómetros al sudeste, dos naves británicas se movían a toda velocidad para ejecutar una misión de intercepción. Los barcos Príncipe de Gales y el orgullo de la Armada Británica, el HMS Hood. El almirante Lancelot Howland comanda la operación a bordo del Hood. Ted Pritch es un encargado de señales de 18 años. La nave gozaba de una fantástica reputación. Para nosotros, era el mejor barco de todos. Sin duda alguna, era la nave más famosa en el mundo entero. El almirante Howland no pudo desplegar su plan de batalla como él lo deseaba. Esperaba derrotar a los alemanes en la boca del estrecho danés y atravesar su T, es decir, la posición ideal para descargar toda la artillería. Pero durante la noche, los británicos perdieron contacto con el enemigo. En la mañana, el enemigo estaba fuera de posición. Ahora los alemanes tenían la ventaja. Los alemanes descubrieron que ahora, completamente por accidente, contaban con una ventaja estratégica que los marinos, desde Nelson, habían tratado de encontrar. Atravesarían la tela del enemigo. Esto significaba que el Bismarck podía avanzar con todas sus armas al tiempo que los británicos desplegaban una columna y solo podían recurrir a su artillería secundaria. Pero los británicos avanzaron sin temor. El Hood es la personificación del poder naval británico. A las 5.37 AM, a 22 kilómetros de los alemanes, el Hood atacó primero. Los proyectiles impactaron el Prinz Eugen, del lado de Estribor. El Príncipe de Gales envió la siguiente descarga. Los proyectiles británicos no dieron en el blanco. Los proyectiles perforantes de los británicos terminaron en el mar. Se levantaron enormes columnas de agua alrededor de los buques alemanes. Pero el almirante Lugens resistió el embate. Nos colocamos en nuestros puestos a la espera de órdenes. Esperábamos con ansiedad. Sabíamos que estábamos siendo atacados. Pero, ¿por qué no les respondíamos? Para Lugens, su misión no era luchar contra buques de guerra. Su trabajo era destruir barcos de transporte comercial. Si sufría daños severos, la misión llegaba a su final y debía regresar a puerto. Los británicos siguieron disparando. Los proyectiles pasaban a un lado de los barcos alemanes a casi 3.200 kilómetros por hora. Pero Lugens se negaba a responder al ataque. Al final, un frustrado capitán Lindemann dijo que nadie hundiría su barco en sus narices. El Bismarck abrió fuego. Una carga letal de una tonelada de proyectiles fueron dirigidos al HUD. Alemania descargaba así la furia del buque de guerra más poderoso del mundo. 14 de febrero de 1939. Hamburgo, Alemania. Es un día glorioso para el Tercer Reich. Es el bautizo del mayor triunfo de Hitler, el acorazado Bismarck. Los noticieros alemanes anuncian con orgullo que el enorme buque pesa 35.000 toneladas. El límite legal establecido por los tratados navales internacionales luego de la Primera Guerra Mundial. Su peso real es un secreto bien guardado. Increíblemente, el Bismarck pesaba 50.000 toneladas. Cuando vimos al Bismarck en Hamburgo, nos sorprendió su increíble tamaño. Algunos compartimientos alcanzaban los tres pisos de altura. Nunca había visto un barco tan impresionante. Medía casi 300 metros de largo. Ciertas partes de acero en su casco tenían 13 centímetros de grosor. Su vao de 35 metros formaba una plataforma de gran estabilidad para sus cañones de 45 centímetros. Me enorgullecía ir a bordo de barcos de ese tamaño. Era el símbolo de poder más grande y evidente. El 18 de mayo de 1941, el Bismarck inició su misión ejercicio RIM. Pero tres días después, fotografías aéreas de la Real Fuerza Aérea muestran al Bismarck cerca de Vergen, Norueca. La Real Fuerza Aérea envía de inmediato al buque de guerra Príncipe de Gales y al mayor de los barcos de guerra británicos, el HMS Hood. Cuando se terminó su construcción en 1920, el Hood era el barco de guerra más largo y rápido del mundo. Tenía 260 metros de largo y pesaba 48.000 toneladas. Tanto el Hood como el Bismarck poseen cañones de 45 centímetros que pueden enviar 771 kilogramos de proyectiles a distancias de más de 24 kilómetros. Pero los nuevos cañones del Bismarck podían disparar tres proyectiles por minuto, el Hood solo dos. El blindaje era la principal diferencia. El Bismarck era un acorazado que poseía un blindaje de gran envergadura. En cambio, el Hood era un crucero construido para desplazarse rápidamente. Estaban diseñados para cazar y hundir barcos enemigos. No estaban hechos para enfrascarse en un combate directo contra otro barco de guerra. El blindaje de cubierta del Hood solo alcanzaba 7 centímetros de grosor. Los proyectiles que caían desde ángulos muy pronunciados, poder de fuego descendente, perforaban la cubierta con facilidad y explotaban en el interior del barco. La nave siempre intentaba reabastecerse y fortificar su cubierta, pero por desgracia, estalló la guerra y no se pudo remozar su estructura. El 24 de mayo de 1941, el Hood y el Bismarck abrieron fuego. Cuando abrían fuego los cañones, todo el barco se tambaleaba. Era como si se doblara y lo alaran de un lado a otro en el agua. Era algo increíble. Las armas eran muy poderosas. El Hood y el Príncipe de Gales están aquí. El Bismarck y el Príncipe Eugen están aquí, a 20 kilómetros de distancia. Conscientes del riesgo que corría el Hood de recibir impactos descendentes, los británicos intentaron de inmediato obligar a los alemanes a disparar proyectiles que siguieran una trayectoria recta. Se esperaba que los proyectiles impactaran el blindaje de 30 centímetros de grosor del Hood y no su delgada cubierta. La primera salva del Bismarck no dio en el blanco y explotó cerca del lado de Estribor. El Bismarck hizo una nueva descarga. Los artilleros alemanes demostraron tener una gran puntería. El orgullo de la Armada Real estaba directamente bajo su mirada. Humillado.